Te amo Jesús Con su capa y con su espada Tu esperanza Y otras veces cuando tira su zarpazo La injusticia como fiel enfurecida Aparece con su látigo y su silla Tu sonrisa Y me cura la herida De tu brazo revivo Y aunque esté en carne viva Todo vuelve a su sitio Si no fuera por ti Andaría perdido en el aire Hoja seca que el viento deshace Si no fuera por ti ¿Quién sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir Si no fuera por ti Andaría perdido en el aire Hoja seca que el viento deshace Si no fuera por ti ¿Quién sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir Muchas veces cuando arrojas Andaría perdido en el aire Andaría perdido en el aire Andaría perdido en el aire Si no fuera por ti Y yo sería un pájaro ciego volando a morir Y yo sería un pájaro ciego volando a morir Y yo sería un pájaro ciego volando a morir Y yo sería un pájaro ciego volando a morir Y yo sería un pájaro ciego volando a morir Y yo sería un pájaro ciego volando a morir Y yo sería un pájaro ciego volando a morir Y yo sería un pájaro ciego volando a morir Y yo sería un pájaro ciego volando a morir Cuando tú lo llamas, él te atiende personalmente Hello, hello, es contigo Yo no sé qué sería de mí, si no fuera por mí Que esta noche yo te digo, me siento como un millonario Cantando en este escenario, aquí en el Jorge Isaac Con ustedes, oye lo feliz que yo estoy Quiero decirle que le quiero a Cádiz, un pueblo que es tan salsero Y decirle que papá Dios les ama y les bendice desde el cielo A todos ustedes le quiere Lo que él hizo conmigo, lo puede hacer contigo Me devolvió la alegría y la voz que no tenía Y esta noche tengo motivo para regocijarme Y tú tienes motivo para levantarte Y darle un aplauso al rey de reyes Porque él es bueno como ustedes Esta noche sí se canta Y sí se me va la garganta Voy a cantar, voy a cantar con mis manos Porque a Dios yo le alabo Y mira que Dios es invisericordioso Y esta noche yo me lo gozo Para mí este es un momento sacro Aquí cantándote en este teatro Gente linda como ustedes Y esta noche decirte quiero Que si no vuelvo a verte aquí en Colombia Seguro nos vemos en el cielo Y allí la rumba la formamos Cuando la salsa cantamos La salsa que le gusta a mi gente Y Dios la tiene presente Seguro que cambiará tu vida La tristeza en alegría Eso pasó ya conmigo Escúchame bien Manolo Yo te saludo y te veo solo Pero Dios es bueno contigo Gracias Le doy a Mariano Cívico Porque es un muchacho nítido Y me invitó para Colombia Y en mí él pudo confiar Y gracias a ustedes le quiero dar Gracias a Andrés y a la banda Mariano, usted es el que manda Pero hoy hacemos historia A Cristo le he dado gloria Y aplaudan si ustedes mismos Se lo merecen Eso Murió por ti Sí También por mí Que sería de mí Si no fuera por ti Si no fuera por ti Yo sería un pájaro ciego Perdido a morir Aplaudan si ustedes mismos Cali ¡Gracias! 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 ¡Gracias!